Se van conociendo más de los detalles sobre lo que se espera en los próximos días en Georgia tras el encauzamiento del expresidente Trump y 18 personas de su entorno. El alguacil del condado de Fulton dijo que Trump y los 18 acusados en el caso deberán entregarse en una cárcel del condado de Fulton para ser procesados. La oficina del sheriff reveló que a petición de la oficina del fiscal de distrito y del juez deberían presentarse en la cárcel Rice Street. Los acusados tienen un plazo hasta el viernes 25 de agosto para entregarse voluntariamente. Mientras tanto, se informó que el juez que estará a cargo del caso del expresidente Trump será Scott McAfee, quien fue designado a su cargo en febrero. Antes de ser designado como juez, McAfee fue inspector general a cargo de investigar fraude, abuso y corrupción de la rama ejecutiva. Fue designado por el entonces gobernador republicano Brian Kemp en el 2021. Gracias por ver el video.